Música Hombre, las dos cosas yo creo No, hay que planearlas un poco y de por qué son tan... las cosas inesperadas ¿Una vida inesperada o una vida inesperada? En la vida no se puede pelear Es bueno tener un objetivo en la vida un deseo, ¿no? para atravesar momentos complicados siempre que tengas deseos y ganas de hacer cosas como el norte echado pues la vida es más fácil de llevar es difícil pero mucho puede planificar todo hay que dejarse sorprender también que si planeas algo al final no me pasa nada Exactamente Bien, ¿qué prefiere usted? ¿La vida planeada o la vida inesperada? Me hable de usted, ¿qué verdad? Me hable de usted ¿Vida planeada o la vida inesperada? Hombre, siempre inesperada Tú piensas que la vida es solo la vida inesperada con lo cual, siempre es lo que te esperes puede pasar cualquier otra cosa, ¿no? Sí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vas a ver la vida inesperada Sí Me gustaría preguntarle ¿Hay que decir una vida inesperada o una vida planeada? No No, por la mano primero, ¿no? No sé, si no, te van a perder todos los días sabiendo lo que va a pasar tiene que ser de un aburrimiento todo un cariño, ¿no? La verdad que sí Eso creo yo, vaya Pues sí ¿Qué prefieres? ¿Vina planeada o una vida inesperada? ¿Vina qué? ¿Planeada o muy inesperada? Bueno, yo pienso que la vida siempre es inesperada Nunca, aunque lo planee, siempre se sorprende y ya no es cuestión de elegir, sino que lo que hay o sea, que inesperada Sí, claro Bueno, hoy tenemos la vida inesperada Ajá Ya sabéis qué es para mí mejor ¿Es una vida inesperada o una vida inesperada? Bueno Inesperada, sin duda Planeada, bueno, tiene sus cosas si todo sale como lo tienes planeado pero normalmente las cosas en la vida nunca salen como uno las tiene planeado Bueno, la camina es que todo el día ha salido Para bien o para mal, ¿eh? Hay cambios que son para bien hay cambios que no te esperas que bueno, desacupar No sé ¿Vina planeada o bien inesperada? Inesperada Siempre Sí ¿Por qué la experiencia? No sé, porque es mucho más interesante y más atractivo, ¿no? Realmente si no sabemos nada Yo recuerdo una vez en un viaje había unos autobuses que estaban pintados como en la serie de colores en IG y me encantó una frase porque el nombre que es muy conocido que el nombre propone y Dios dispone ¿no? ¿Una vida inesperada o una vida planeada? ¿Una vida inesperada o una vida planeada? Para mí es mejor una vida inesperada siempre que las cosas que te encuentras inesperadas sean buenas porque te encuentras en un grado en malo pero sí, armarse la improvisación a veces controlas todo y es que no se puede la vida te acaba sorprendiendo es que por algo ¿Usted qué prefiere? ¿Vida planeada o inesperada? Me gusta la vida inesperada yo de improvisar un poquito Gracias, Leia Muchas gracias ¿Qué prefiere? ¿Y la vida inesperada o la vida planeada? Ay, es que los planes a veces vienen muy bien pero los planes la mayor parte no se cumplen prefiero improvisación me gusta que pasen cosas sorprendentes lo que pasa es que se oculta todo, ¿eh? lo malo y lo bueno o sea que hay que estar preparados el mayor placer ha sido viajar buscando el charco a trabajar lo que más me gusta en este mundo en una ciudad que para cualquier actor es un sueño y que ves en todas las películas de toda la vida entonces imagínate, eso ha sido lo más maravilloso que me ha pasado el mayor reto pues que he tenido que hacer muchos personajes dentro de la película he tenido que interpretar teatro dentro del cine y hacer diferentes personajes y otro personaje más que es Sandra el de la película y eso ha sido maravilloso, la verdad Tiene que haber sido muy intenso, claro y también una descripción, ¿no? Sí, la verdad es que sí, muy divertido ¿Y la primera nota del rodaje que te lo pones? ¿Qué te hace? Pues... no sé, a mí los días así como... ha sido un poco... no sé, no sé no, a mal momento no pongo ¿Y qué? Tantas preguntas Anécdotas, anécdotas Pues que una vez, eh... yo no estaba en el rodaje pero al volver me dijo ¿Por qué te lo damos al director? Bueno, Carmen, por favor, ¿qué les hemos pasado? Porque Raúl tenía una secuencia con Javier en la que tenía que decir porque Sandra tal, porque Sandra tal y no podía decir Sandra todo lo que decía Eli, Eli o sea, el personaje del culo al aire Claro, que de repente, no sé por qué él de repente decía, porque Eli perdón, perdón te han pasado todo, ¿no? ¿Mate? Y eso te puedo contar ¿Tienes una favorita de la película? ¿Podrías hacer alguna una? Me encanta la escena del cumpleaños de Javier del cumpleaños de Juanito cuando entramos todos al camerino él está conflictuado con sus cosas y lo que le está pasando y entramos todos y tiene que soplar las velas que hay un deseo y hay algo ahí muy mágico, muy bonito dentro de un camerino de teatro me parece graciosa Claro, ¿y la más complicada de toda la película? La más complicada de toda la película probablemente la del Highline que aunque parecía aparentemente sencilla había que tener poco equipo no hacer mucho ruido los permisos eran como complicados que te echaban pronto y era sencilla aparentemente pero bueno Bueno, pues nada estamos echando de la película y enhorabuena Que os guste mucho, por favor que la disfrutéis Muchas gracias Muchas gracias Un rico para tardarse Bueno, ahora que estamos hablando de Nueva York Nueva York New York que tiene montones de lugares para tardarse y montones de lugares para encontrarse ¿Qué es el lugar específico de Nueva York que desconocía? Ha descubierto... Bueno, Brooklyn Brooklyn Hills que son las pulinas de Brooklyn que se ve ahí que está precioso que cae de Williamsburg todo ese barrio estuvimos grabando y rodando por allí y bueno, hemos descubierto todo Nueva York porque por mucho que lo conociera rodar en las casas, en los lugares dentro de los bares conocer a la gente es maravilloso ¡Nos quiero! ¡Gracias!